... Así es, esta exposición es una exposición renovada en relación a la primera que tuvimos de Y para Muestro un Botón por eso se llama igualmente, pero Segundo Alto lo cual significa que renovamos totalmente los más de 100 títeres que tuvimos en la primera, con nuevos personajes, nuevas escenografías nuevos conjuntos totalmente diferentes a los que tuvimos en la primera temporada con el fin de darle dinero al mismo juego y de que la gente venga no pensando que va a haber lo mismo de la anterior sino totalmente lo contrario entonces hay cosas muy interesantes, hay conjuntos muy bien elaborados con una escenografía incluso al interior de los conjuntos de los propios títeres que ayudan y soportan la intencionalidad de hacer esos conjuntos de cuestiones como tenemos en la retina de atrás que es el encuentro de Cortés y Moctezuma con la institución de los regalos que recibió Cortés de parte de Moctezuma tenemos una tradicional cocina poblana repleta de miniaturas que ayudan y contribuyen a dar una mejor vista al conjunto de los títeres y está abierta a partir de hoy viernes 15 hasta junio 18 me parece la entrada es de martes a domingo de 10 a 17 horas con costos de 25 y 20 pesos pero por cuestión del ya famoso tianguis turístico va a estar abierto sábado, domingo, lunes que es que antes cuando nosotros cerramos y martes los días que dure el tianguis sin costo alguno exclusivamente los días del tianguis que es del 16 al 20 de marzo los demás días o después de este evento ya son nuestros horarios tradicionales nuestros costos tradicionales recordándoles que el domingo es ahora el día que es entrada libre sobre todo impactó mucho en el público de los niños y de los jóvenes tuvimos aquí muchas escuelas muy atiborrados realmente en la exposición tenemos aparte un área lúdica que complementa la visita formal vamos a decir a la exposición de títeres con juegos, con dinámicas incluso con propias representaciones de títeres, etc. que realmente hicieron todo un éxito la primera temporada y esperamos que esta segunda rebase la primera en ese sentido a la exposición de títeres. Gracias por ver el video